Tenemos que dar una noticia, y es que una aragonesa se ha convertido, escuchen bien, eh, el Miss Facebook Universo, es de mi siempre, Raquel, Raquel Carranza, guapísima. Qué guapísima, guapísima, enhorabuena. Gracias. Bienvenida. Enhorabuena. Muchas gracias. Guapísima. Tomas lugar, tomas asiento ahí, por favor. Ahora vamos a repasar las portadas, ¿eh, Paloma? Pero, hombre. Raquel, que eres Miss Facebook Universal. Universal. Chica, ¿y eso cómo se llega a ser Miss Facebook Universal? Porque Internet es un universal. Bueno, pero que lo conteste ella. Carlos siempre ha contestado por mí. Estoy acostumbrada. Pero es que es verdad. Oye, ¿puedes ser un representante? Oye, Carlos, ¿estás una cuestión de ser? Puede ser. Bueno, Raquel, ¿cómo ha sido? A ver, pues primero tuve que ser Miss Facebook España, para poder representar España en Miss Facebook Universo. Y la verdad que, ¿cómo se llega? Pues he tenido muchos amigos en Facebook con unas buenas fotos, porque en realidad lo que se veía en Facebook eran fotos. ¿Estas fotos ligerillas? ¿Eras así? Sí. Esa soy yo. Sí. Pero te votan tus amiguitos y también no amiguitos. Eso es. Eso es el día de la coronación, que fue el sábado pasado, con mis padres. Y sí, me votan mis amigos y me votan mis no amigos, porque, bueno, no amigos, no, ahora ya son amigos. Porque yo cuando empecé con esto, pues tendría unos 500 personas de amigos en el Facebook. ¿Y ahora? Y ahora tengo unas 2.600 o algo así. La verdad es una. Bueno, ¿y esto qué supone en tu carrera, Raquel? Pues... En tu vida en general. Hombre, en mi vida supone muchísimo, porque desde pequeña me ha gustado mucho el mundo de la moda. Me habéis visto por aquí muchas veces intentando hacer mis pinitos. Y pues ahora a ver si a raíz de esto, pues puedo meterme un poquito más en la cabeza en este mundo. Tanto de la moda como de la televisión. Y, Raquel, ¿tienes plan B en caso de que el mundo de la moda y de la televisión no te salga? ¿Plan B? Sí. Pues volver a trabajar en mi carrera. ¿Volver a trabajar en tu carrera? O sea, que tú tienes tu carrera. Sí, ser diplomada en Relaciones Laborales. Pues muy bien. Bueno, y en visible, ¿qué te han dicho? O sea, la que he dicho hasta la gente. No, no. Esa es la que hace las nóminas. La que hace las nóminas. Oye, y preguntaba a Susana una cosa. Raquel, en visible, ¿cómo han recibido la noticia? En visible, están contentísimos. Hombre. Vamos, imagínate. Una chica que tiene sus raíces en esta localidad, ¿verdad, Zaragozana? El otro día, vamos hasta el alcalde, y eso que estaban en fiestas, que han sido fiestas de la Purísima el fin de semana pasado, y estuvo ahí medio pueblo, el alcalde y todos acompañándome en la gala. Como una estrella. Sí, como una estrella, y están súper contentos. Me han apoyado todos muchísimo. ¿Qué te regalan? ¿Te dan algo? Pues, en principio, me han dado la corona, la banda y la... Y el título. Y el título. Oye, perdona, a las mises, ¿tú sabes que les quita la corona? O sea, a la... No, yo la tengo en mi casa. La tengo en mi casa. ¿Y de qué es la corona? Perdona. ¿De qué es? Pues, la verdad que no le hemos disqueado. Pues será de... No, no, déjala ahí de recuerdo. Es muy parecida a la de la mujer de Farruquito, cuando se casaron, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ah, sí, ah, sí. Y será de Swarovski. Bueno. Raquel Carranza, Miss Facebook Universo. De verdad, enhorabuena. Enhorabuena. Y mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno. Mira qué guapa eres. Qué fantástica. Te gustan las fotos, ¿eh? Son espectaculares esas fotos, ¿eh? Sí.